¿Qué es una secta? En el sentido amplio de la palabra, que no es peyorativo, o no tendría que ser peyorativo, simplemente un grupo de personas que siguen una idea determinada a un líder determinado y que se han extendido de otro grupo mayor, respecto al cual habitualmente son críticos. A partir de ahí todos somos sectarios, todos estaríamos en alguna secta. Este no es el problema. El problema social que tú anunciabas surge cuando vamos a hablar de sectas destructivas. Vamos a hablar de ellas. ¿Qué es una secta en concreto, destructiva, que es el gran problema? Exacto. La definiremos a partir de tres campos. El campo psicológico son sectas destructivas porque utilizan una serie de técnicas de persuasión coercitiva, lo que comúnmente en la calle se llama lavado de cerebro, que acaban despersonalizando, produciendo un daño en la personalidad del individuo y llegándolo, por mencionar una frase textual de una sentencia judicial española, llegan a robotizar al adepto, a hacerlo un esclavo y producirle una serie de alteraciones emocionales, en algunos casos psiquiátricas, graves. El primer punto del enunciado. El segundo punto de la destructividad sería a nivel social. Son grupos que por su forma, por su manera de funcionar, cortan, destruyen los lazos afectivos y efectivos de esta persona, de este sectario con su entorno social habitual, con su pareja, con su familia, con sus amigos, etc. Y en un tercer punto de análisis sería ya el campo jurídico. Son destructivas porque su modo de proceder, tanto en lo psicológico como en lo social, destruyen o conculcan buena parte de derechos jurídicos inalienables, como es el derecho a la intimidad, a la libertad y tantos otros. ¿Cuál es el objetivo concreto de las sectas destructivas? El objetivo concreto, a pesar de lo que es opinión en la calle de que las sectas se montan como un negocio, no se montan como tal. Es decir, son un negocio increíble. Pero esto surge a posteriori. Las sectas destructivas son producto único, específico e inevitable de un líder, un líder que es una figura carismática y una figura en estos casos siempre enferma. Es un psicópata, es un paranoide. En la medida en que este paranoide consigue engañar a un auditorio, consigue tener un grupo sometido a su voluntad, este grupo enferma al ritmo del líder y deja de ser un grupo normal y corriente, como cualquier otro, creyendo cualquier creencia es defendible y es aceptable, pero la propia patología del líder hace que este grupo se convierta de grupo normal a secta destructiva. Es decir, Pepe, que el líder es imprescindible para organizar una secta. Siempre detrás de una secta habrá un gran líder. No solamente detrás, sino en el origen. Es decir, detrás de un buen catarro tiene que haber un buen virus. Sí, sí, sí. Detrás de una buena secta destructiva tiene que haber un líder psicópata. Si no, sería imposible. Habría un grupo, con sus manos, sus menos, pero no una secta destructiva. Para que la haya, es impepinable, es indispensable que haya un líder, un psicópata. Una persona con carisma, un líder. Pero enfermo. Enfermo. ¿Cuál es el gran atractivo que tienen estos grupos para atraer tanta gente? Tienen muchos atractivos. Hay que medir y analizar siempre el tema de las sectas dentro de un marco social y de una época en concreta. Las sectas siempre son una especie de basura de subproducto de época de crisis. ¿Qué aportan? Pues lo mismo que la droga. Es decir, cuando la gente está angustiada, está mal, una parte de la gente, la más frágil, quizá busca un refugio, busca una huida de la realidad. Y estas huidas utópicas, falaces, las puede encontrar en la droga. El que tiene droga, en principio y en teoría, parece ser feliz, cosa que no es así, pero él cree que lo es. El que está en la secta encuentra, se encuentra acogido, se encuentra... ha encontrado una idea, una idea que le da sentido para vivir, que le da... que lo trata como una persona, cosa que, por desgracia, no es normal en la sociedad. En la calle, sí. Pero da un calor, da cohesión. Y esto es lo que aparentan dar estas sectas. El problema está que, igual como la droga, la trastienda de esta felicidad es carísima y, bueno, es un problema del que difícilmente se puede salir. Es decir, Pepe, que las condiciones sociológicas para crear estas sectas o para captar adeptos para estas sectas, tú las ves, más que nada, en la calle, en el trato a la gente, que allí se les trata de otra manera distinta a las que se les trata en la calle. ¿Se les da quizá una importancia o se les hace creer que tienen una importancia que en realidad no tienen? Claro. Habitualmente, el que llega a una secta destructiva, que es gente normal, hay una idea en la calle de que hay gente enferma, que son de loquero. Y no es así, es gente normal, como tú, como yo, como los que nos están viendo, simplemente que están pasando por un momento de angustia, un momento de crisis superior al normal. Todos pasamos por baches, si en este bache, esta persona no es que vaya a llamar a una puerta, sino que es captado, que le envuelven en un ambiente muy bonito, muy bien estructurado, muy bien medido, donde poco a poco va siendo anulado en su forma, en sus pautas críticas, en su forma de ver la realidad, y seducido. Entonces, ¿qué encuentra? Encuentra un grupo humano cohesionado, un grupo humano que le da calor. Y a lo mejor, pues, esta persona tiene problemas en su casa, con su pareja, está en crisis, y en la secta lo suben, le hacen ver que es una persona maravillosa, una persona que está, y esto es importante, en el camino de la verdad, creo que la verdad, si es que existe, siempre es peligrosa, y si es verdad, mucho más. Entonces, pues, dan este autoengaño, que para quien se siente mal, pues, le cae muy oportuno, y el precio a pagar por este bienestar aparente, es el precio de la destrucción de la personalidad. Uniendo un poco a lo que has dicho, hay una frase muy tuya, que dice que cualquier persona, en un momento determinado de su vida, puede ser captado para una secta. Es cierto esto, ¿no? Es cierto, es cierto. Hay pocas, de hecho, el único que no es captable para una secta es el que es fanático de otra. Sí. Pero una persona abierta, una persona... Fíjate, en la comisión interministerial de la que soy miembro hicimos una investigación en España para, un poco, detectar el perfil del presectario. Y el perfil que nos da es el perfil de una persona normal, normal en el campo de la inmadurez. Es decir, una persona que le angustia la inseguridad que hay en la vida, son personas que necesitan estar en el blanco o en el negro, pero que los grises, esto tan difícil que hay en el medio, y que es lo más bonito, por otra parte... Claro, esto les duele, que están buscando encontrar algo que hacer en su vida, un objetivo que no encuentran en su rutina normal, que habitualmente son personas o tímidas o que tienen problemas de relación, o que estén con mucha gente a la vez, pero que no se relacionan bien, que tienen problemas, carencias afectivas. Son personas que están en un momento frágil, débil. Si a esto, si a esta característica de predisposición se une el que están pasando por un momento de crisis, hay mucha gente que entra, que es captada por sectas destructivas en un momento en que se le ha muerto un familiar querido, o jóvenes en un momento de estrés, de exámenes, o que se sienten solos cuando han cambiado de ciudad para ir a estudiar, y están un poco aislados, no saben con quién comunicarse... Sí, pero alguna necesidad tienen un momento bajo de personalidad. Exacto. Todo esto coincide en el momento en que es captado, es invitado a una reunión muy bonita, como hablábamos antes, y esto hace que sea más vulnerable. Pocas personas somos invulnerables a las sectas. Afortunadamente para todos, pocas veces se dan las tres circunstancias, personalidad previa, momento oportuno, y sectario y llamando a la puerta. Pero en principio todos podemos ser víctimas. ¿Qué medios utilizan estos grupos para captar adeptos? Utilizan, en principio, para la primera fase de captación, de seducción, el engaño. Nunca dicen, mira, yo soy de tal secta o tal otra, y te venimos a buscar para que vengas a trabajar para nosotros 15 horas al día, nos vas a dar todo el dinero, y no vas a cobrar ni un duro. Que esto es lo que le va a tocar hacer al sectario. Es una explotación. Claro, esto no lo dicen, sino que dicen, ah, somos un grupo de amigos, que hacemos excursiones, que lo pasamos muy bien, que hacemos charlas culturales, algunas realmente interesantes, o sea, hay que reconocerlo, pero hay una imagen simplemente alejada de cualquier grupo, incluso estructurado. Se entra ya en la dinámica de grupo, de la secta en sí, donde hay toda una serie de técnicas de procesión coercitiva, que se podrían reducir muy escrutamente, por, primero, en cortar la relación de este adepto, o restringirla cada vez más, de este futuro adepto con el mundo exterior. Le van eliminando pautas críticas, cada vez ve la realidad de otra forma, no como la veía él antes, no como la ve su entorno social, sino únicamente como la ve el grupo sectario en concreto. Le impide contar y cambiar cromos un poco. La realidad de la secta. Lo van cortando, pero más a más a base de eliminarle pautas de referencia. De pensamiento, incluso. Claro, incluso le prohíben leer libros o revistas que no sean de la secta, le impiden hablar de una forma eficaz con gente que no sea de la secta. Esto va unido a un estrés, hay un sometimiento al estrés que debilita las defensas orgánicas y psicológicas del individuo. Al mismo tiempo hay un proceso de culpabilización, se le culpabiliza de todo su pasado, siempre ha estado equivocado. Por lo tanto, si uno llega al convencimiento de que toda su vida, hasta los 20, los 30, los 50, ha estado equivocado, lo que va a hacer es seguir las pautas de esta persona. Sí, y empezar de cero. Y empieza a obedecer, se forma una gran trampa, en la que uno presiona y el otro se deja presionar y llega a un punto en que es imposible volver atrás. ¿Cuáles son las técnicas más conocidas o más importantes, más efectivas que tú hayas conocido de desprogramación? La desprogramación es simplemente una conversación, es decir, desprogramar, que tiene algo de misterio, no es más que estar frente a frente, desprogramador y sectario, hablando, y hacer dudar al sectario. Es decir, el sectario tiene todo un castillo de naipes organizado, muy fuerte, si no se le encuentra el punto de apoyo para que entre en duda, porque un sectario nunca duda, está convencido de su verdad absoluta, y por eso es un fanático. Sí, efectivamente. En el momento en que, en una conversación, que se tiene que conducir de una forma muy hábil, y más a más, conociendo muy bien qué pasa en la secta y qué técnicas le han utilizado para despersonalizarlo, cuando se consigue que dude de alguna cosa, cuando no tiene respuesta a esto y no tiene la secta al lado para que se la responda, el sectario se ve obligado a pensar por sí mismo, cosa que no hace en la secta. Y esta cosa tan normal, que es razonar por sí mismo, es lo que hace tambalear todo el sistema de la secta. Y una vez ha pensado, una vez, ha dudado dos veces, es cuando él se desprograma, no es el desprogramador. ¿Es muy largo este proceso de desprogramación? Varía. Yo he estado en desprogramaciones que han durado una semana, y he estado en desprogramaciones que han durado, es un día o dos, es lo mínimo, pero vamos, depende de la persona. El adepto que entra en una secta está pasando por una mala situación. Un sectario no se improvisa, un sectario ha sido producto de una mala estructura familiar, social, etc., etc., y de un mal momento. Por lo tanto, es importante que sepa de que equivocado o no, si él quiere salir de la secta, tiene a dónde ir. Que no lo vamos a presionar para aislarlo en la secta. Por lo tanto, no romper el contacto. Y luego intentar que este sectario acceda a un debate, un debate de ideas, libremente, con alguien que opine lo contrario, desformador o no. Esto sería lo ideal. No siempre se puede conseguir. Hay casos, si es un caso de un menor, que los hay con frecuencia, aquí hay una solución inmediata, que es la actuación del Ministerio Fiscal o de los tribunales tutelares de menores, que actúan inmediatamente y protegen al menor. Lo sacan de la secta sin ningún problema. No siempre se puede conseguir. 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 Gracias.